y amigos paisanos por aquí nosotros seguimos compartiendo con ustedes pues estos paisajes de aquí del campo y aquí mi tío sigue la hora corriendo él sigue trabajando aquí no hay descanso y vamos a ver qué es lo que está haciendo esta es una matita de limones y claro que sí pues ahorita le vamos a acordar también pues ya unos que ya están buenos por ahí miren ahí los está despuntando tiene espinas y tiene espinas y lo estoy apodando porque ya está sacando la guía tiernita y está subiendo todo para arriba y por eso lo estoy despuntando para que ya no siga subiendo más para arriba que esté bajita la matita y empiece a brotar a los lados para que empiece a dar limones así es amigos pues es un gusto compartirles nuevamente estos paisajes vienen de aquí y también ahí de fondo pues es el que se escucha el grito de los borregos y van de tener de hambre miren aquí lo vamos a mostrar a los unos limones que ya andan por aquí miren miren esta es otra matita todo este es limón criollo miren como estos esta frutita ya está buena luego se siente se ve el color amarillo y están blanditos es cuando quiere decir que ya tienen buen jugo miren de este lado puro limoncito criollo para hacer un agua para una ensalada para lavar los trastes aquí no se alcanza a ver mucho pero aquí tienen miren están escondidos miren ahí tienen los limoncitos y de este lado pues allá de fondo están los los animales el borreguito miren ya están ahorita también pues les vamos a echar sacatito pero pues el día de hoy vamos a cortar estos limones miren acá hay más tenemos eso miren pero los que vamos a cortar son los que ya están más más amarillos por aquí miren por aquí vamos también acá hay otra mata miren y ahí pues ahí andan las gallinas andan aquí comiendo grillos ahorita por este atardecer pues también aquí andan muy contentos pero si hay mucho también mucho animal que las agarra mucho zorro por eso le estamos limpiando miren acá hay más limón pero ahí va un gusano miren estos ya están buenos y bien jugosos miren y por ahí pues ustedes pueden dejar sus comentarios desde donde nos están viendo y con mucho gusto nosotros se los pasamos en el siguiente contenido miren bien sabroso el aroma más cuando uno lo exprime miren y de este lado pues ya viene mi tío se va a cortar unos limoncillos por aquí vamos a escoger porque este como apenas empieza la matita algunos están tiernitos algunos se ven que ya están un poco de sazón ya están jugosos son puros limones criollos de aquí de aquí de la región de la Huasteca pues se siente algunos que ya están aguaditos puede ser que ya ya tenga un poco de jugo miren ahí están son los limones ya están amarillos ya están amarillos y tiene mucha espina porque estos limones son criollos tiene muchos escondidos miren de este lado se ve que tiene más pero aquí hay que tener cuidado amigos porque están estas matas de se me fue el nombre es maguey del maguey miren para con ese consulto para hacer la barbacoa exactamente pero estas espinas hombre hay que tenerles mucho miedo así que aquí andamos con cuidado andamos viendo por donde pisamos ahí se venía donde están los limones y si le falta un poco para que se sazonen están un poco tierno pero nomás algunos vamos a cortar apenas empiezan apenas empiezan y ahorita pues si aquí en la región de la Huasteca aquí en Tantoyuca Veracruz está muy escaso ahorita los limones mucho limón que viene de fuera saluditos allá en Michoacán ahora sí que es el lugar de del aguacate todavía les falta me falta algunos algunos ya están así es miren aquí tenemos pero de este lado había otras matas la que está aquí no tendrá por ahí esa matita por acá tiene algunos tiene abajo miren aquí tiene miren como tiene un ven amarillo además que hay que tener cuidado tienen espinas estos ya están buenos por acá abajo están escondidos así que amigos por ahí pues es un gusto compartirles aquí estos paisajes de la Huasteca y por ahí pues pueden dejar sus comentarios si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal activen también la campanita de notificaciones miren ahí están los limones así están bien amarillos estos ya están buenos para una agüita muy sabrosa en agua es otro sabor este este limón es otro sabor es más más ácido que los limones persa este es criollo es limón criollo ah y estas hojitas también nos sirve para un té muy sabroso y por ahí pues los borreguitos están gritando miren amigos aquí tiene más pequeñitos estos apenas van a van a madurar pero ya muy maduros también como que no Ati luego empiezan a amargar empiezan a amargar pues aquí andaba trabajando también ahorita si aquí andaba ando trabajando ando escardando porque vamos a seguir sembrando más este matas de limón toda esa parte de allá abajo vamos a meterle este naranjas y limones así es y como aquí el tío pues anda en el programa si aquí anda en el programa de sembrando vida y vamos a ahorita que yo le estoy echando la mano por ahí están unas matas de pitaya por aquí esta no tiene está muy pequeñita todavía tiene puros tiernitos miren por aquí andamos buscando pero si amigos miren ahí tiene unas matas también de pitaya y las gallinas como les comentamos andan aquí puro limoncito de este lado y pues estos ya están buenos para un agua si para un agua muy sabrosa bueno ahí los tenemos así que por aquí mi tío sigue aquí en la chamba y por ahí unos saludos a todos los que nos van a estar viendo saluditos a todos los que a todos los que nos ven a todos los seguidores que nos siguen viendo pues estamos muy agradecidos de que siempre están al pendiente de los contenidos así es y vamos a seguir por aquí subiendo ahorita que viene ya la temporada de lotes también se aproxima la temporada de lotes se aproxima chantolo y pues ahora sí que bastante fruta va a haber de lotes no se diga bastante lotes así es mis amigos pues aquí según estamos esperando el agua desde el día de antier que según está pronosticado la lluvia pero no quiere según este hace rato estaba tronando y tronando pensé que ya no iba a seguir trabajando pero nada de agua se nubló se nubló y nada de agua pero aquí estamos nosotros como quiera escardando porque si se hubiera venido al agua no hubiera podido escardar así es mi gente pues aquí mi tío está descansando un rato porque ahí tiene también su asadón sí aquí tengo todo el equipo tengo el asadón tengo tengo este el asadón mi machete aquí puro con asadón ahí está el asadón miren por ahí tenemos el asadón y sí aquí allá de fondo pues unas plantitas también ahorita al cantar de los pajaritos como todavía no está cayendo la nochecita pues todavía no están cantando por ahí no ahorita no apenas van a llegar las chichalacas ahorita pues es la hora de las chichalacas ahorita que salen ya en la tarde pero sí miren por aquí compartiéndoles pues estos paisajes aquí estos atardeceres todo muy tranquilo todo tranquilo aquí hay saluditos también para para Emilio del Ángel que se encuentra él en Monterrey es mi primo así es y miren por ahí mi tío ahorita ahí encontró un limón tirado y se lo se lo disfrutó sí ahorita me comí un limón está bien ácido muy agrio pues con esta para quitar la sed para quitar la sed no aplicamos esa manera de afilar el machete pues aquí nosotros lo afilamos este pues diferente pero ya ahora sí si uno quiere usar el como se fila el machete pues es diferente es muy diferente yo pues aquí por aquí tengo un machetito yo lo filo siempre así lo filo miren así lo filo y así pero pues realmente no se fila así es diferente el filo así es peligroso te puede rebanar así es muy peligroso es muy peligroso así cuando lo filamos y también pues cuando uno va a trabajar pues aproximadamente un trabajador o el compañero con el que anda al lado mío debe de ser aproximadamente tres metros de distancia porque si no pues uno le puede soltar el machete y pues uno le corta y si cuando uno está este cuando está lloviendo pues si puede zafar el machete ya me ha pasado a mí ya me ha pasado pero no no estaba el compañero al lado pero si yo filo el machete así o si no me siento me siento así pero cuál es la forma correcta la forma correcta la forma correcta es así 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 está es la forma correcta pero pues yo casi no no le hallo yo siempre prefiero el machete así pongo el machete le empiezo a filar así miren por aquí nos vamos a acercar miren ahí está para todos nuestros campesinos de diferentes lugares allá en Tlachichilco Chicontepec este allá por Hidalgo miren ahí está así yo filo el machete miren y ahí y ahí también por ahí se van a preguntar oye tío y cómo saber si ya tiene buen filo pues ahí poner el dedo a ver si ya no pues ahí hay pasar el dedo a ver si corta no es cierto amigos pero sí es la maña de ahí te estaría el machete no es cierto no en todos los lugares se utiliza el machete por ahí cuando yo anduve allá en Michoacán en un ranchito allá en Urapan en la sierra de Urapan estuve en Urapan en Uluapan en Tancítaro conozco unos lugares allá allá se utiliza para chapulear las matas de aguacate la aguadaña por ahí que nos comenten los que son de Michoacán hay que nos comenten si no es cierto que ocupan la aguadaña nosotros llegamos allá por primera vez en Michoacán este nosotros pedimos machetes porque no no podíamos ocupar la aguadaña la aguadaña es como una como un gancho así y se le pone un mango y se va a decir chazazo es la aguadaña es la aguadaña yo no lo conozco yo tampoco no lo conocía pero por ahí comenten si no es cierto que se utiliza allá en Michoacán la aguadaña así es amigos son huastecos llegando a Michoacán pidiendo el machete pero allá les dijeron aquí no se ocupa el machete aquí es pura aguadaña así que se acoplan al trabajo por aquí si allá este pues es diferente pero si ahora si que estuve muy agradecido allá con todos los amigos que conocí allá en en Urapan es un lugar ahora si es una es la región aguacatera allá en Michoacán por ahí en Barranquillas también saluditos por ahí tengo unos amigos en Barranquillas en Arios de Rosales también ahí está como afilar un machetito un machetito aquí para probar miren es para ver si está filoso no hacerle así porque si no uno se corta tantito tantito nada más mira ahí está miren ahí está el nopalito a ver por aquí miren a ver no se ve otra vez mira ahí están bien filoso así es ahorita están cantando los pajaritos y los pollos las gallinas por ahí les comentaba que aquí anda mucho la zorra sí aquí llegan las zorras también llegan los venados acá cerquita llegan los venados ah y por ahí les voy a mostrar encontré un cuernito de venado a ver cuándo no lo vienes por aquí aquí no lo tengo lo tengo en la casa eso fue allá en la milpa fue allá en la milpa estuve este chapuleando que es el maíz y de repente sentí que le pegó una piedra pero no era una piedra era un cuernito de venado un cuernito como de 20 centímetros no muy grande ¿cuántas puntas? no no tiene ni puntas todavía nomás es una punta es un cuernito un cuernito chiquito un cuernito chiquito está bien bonito ahí lo tengo en la casa después se lo puedo mostrar así es amigos pues miren aquí vamos a partir un limoncito a ver cómo este para que vean cómo está de jugoso pues sí está jugoso los limones miren 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 cómo está de jugoso mira una rica ensaladita de cebollitas con chilito muy sabroso o si no una agüita de limón ahorita con estos calores pues es muy recomendable una agüita de limón así es de limón así que por ahí también comentaban muchos muchos suscriptores que te ven trabajando y pues ellos comentan que eres muy cambiador siempre cualquier trabajo que te den cualquier trabajo lo realices cualquier trabajo ahorita estamos trabajando en el campo pero si muy pronto ya yo creo que voy a partir en otro lugar y este pues ya muy poco pero ya no falta mucho dentro de dos meses yo creo que ya pero ahorita le vamos a dar con todo todos estos meses que todavía vamos a darle con todo pero si me voy a retirar unos días pero aquí vamos a estar como quiera al pendiente así es amigos y por ahí nos gustaría que ustedes comenten ya les había nosotros preguntado que que les gustaría que preparemos por aquí ahorita van a estar la temporada de lotes también pero hay comidas típicas de aquí de la región que se puede realizar aquí en la cocinita que tenemos pues con mucho gusto un fin de semana lo hacemos un caldito de pollo ahí andan unos pollos podemos agarrar unos pollitos ahorita de pati un caldito así es amigos pero es que a veces si se nos dificulta miren hacer contenido porque nosotros cuando hacemos los videos son fines de semana días que no trabajamos y así nos vamos de prestito también para hacer contenido para todos ustedes pero si gustan en colaborar en apoyarnos por ahí pues nosotros con mucho gusto estaremos agradecidos con cada uno de ustedes y pues así también nos motivamos a salir adelante por aquí así es compañeros amigos y todos los que nos siguen a veces nos da chance para grabar a veces no ahorita ya en la tardecita estamos aquí grabando pues ya es la hora ahorita de salir es la hora de descansar y apenas estamos ahí tío le vas a dar un rato con el azadón para que aquí la gente vea como chambea con el azadón aquí estamos nos tardamos un poco estamos limpiando los bolas porque no no se baja miren por ahí así es amigos para limpiar el maicito con puro azadón pero ahorita una recomendación ahorita que están los solazos por aquí en la huasteca y no quiere llover y la maleza pues ya también va creciendo pero el maicito ya lo tenemos más avanzado es mejor no no limpiar porque resacamos la tierra no pues ahorita por ejemplo si son matitas nuevas que apenas acaban de sembrar supongamos que sean de 15 días pues no podemos descardarles porque ahorita con estos calores o lazos que hacen pues si se nos va a secar las matas ahorita es esperar a que llueva solamente porque si no se va a secar así es amigos pues es un gusto saludarlos tío por ahí mandarles unos saludos a nuestros amigos paisanos pues a todos a todos nuestros paisanos que se encuentran en diferentes lugares en especial para un primo para Emilio del Ángel y para mi prima que Alicia que ellos se encuentran en Monterrey Nuevo León saluditos por ahí me estaban diciendo que querían esos saluditos y hasta ahorita que me acordé por ahí comentan también en Facebook no había checado los comentarios pero pues ya lo estoy pasando pues excelente tarde excelente día dependiendo de la hora en que vean los bonitos videos que subimos y pues muchas bendiciones amigos paisanos por ahí los invito a que se suscriban al canal a que se suscriban a que se suscriban a que se suscriban